Es buena fuente de fibra, proteína, grasas insaturadas, minerales y un alto contenido de betacarotenos. Estamos hablando del fruto del chontaduro. Bienvenidos a un nuevo video de mi canal. La distribución del fruto del chontaduro es muy amplia. En la región amazónica este se desarrolla muy bien. Especialmente el fruto se obtiene de una palma de tallo leñoso y está rodeada con espinas. Por ello es muy importante tener cuidado al momento de la cosecha. Como lo pueden observar las plantas son considerablemente altas y requieren un cierto grado de esfuerzo para poder cosechar los frutos. En este caso los materiales que vamos a utilizar es una media luna y una vara. Puede ser también otros materiales como una escalera u otros implementos. Ya hemos obtenido un gajo. El consumo de este fruto es después de 45 minutos de cocción. Para el consumo hay que retirarle la cáscara y este se puede degustar ya sea con sal o miel. La siguiente etapa del proceso es desprender uno a uno los frutos del racimo. Esto con el fin de facilitar la cocción. Igualmente se debe verificar cuidadosamente que los frutos estén libres de espinas. Posteriormente se realiza una limpieza con abundante agua con el fin de remover cualquier tipo de material particulado. Se desecha el agua de limpieza y se vuelve a llenar hasta tope ya para llevar los frutos a cocción. Dentro de los atributos de la calidad del fruto sobresalen el tamaño, la forma, el color, entre otros. Asimismo para que el fruto sea más apetecible se puede recurrir a la adición de sal. Para el caso de que la cocción se realice en horno de leña se debe mantener una buena calidad de fuego y que ésta sea constante. Esto con el fin de lograr la ebullición para facilitar el consumo, mejorando la consistencia y sabor. Asimismo eliminar los cristales de oxalato de calcio y sodio presentes en el fruto crudo. Luego de la cocción y previo enfriamiento están listos para degustar. Se retira la cáscara cuidadosamente con el fin de aprovechar al máximo el contenido de pulpa. Se tiene en cuenta que esta pulpa es ideal para el consumo directo, como también para la preparación de diversos derivados como jugos, harina, mermeladas, dulces, entre otros. Una vez extraída la cáscara se debe partir el fruto y retirar la semilla, la cual está cubierta por una corteza bastante dura. Un dato importante es que en Colombia Putumayo sobresale como uno de los principales departamentos productores de chontadura. Bien, espero les haya gustado, comenten, compartan y nos vemos en el próximo video.